¡Uh! Campeón contra 1-2-1 No, no, estaba claro que nos iban a poner la primera partida del campeón Y además va contra 1-2-1, que es un tío de mazos estables Que... Bueno, 1-2-1 No, este es el segundo clasificado por Taiwán, o sea, ni siquiera es el campeón de Taiwán En teoría tiene que comérselo, porque... Campeón del año pasado y que se ha clasificado por sus propios méritos este año Y que va con mazos totalmente suyos Yo creo que debería ganarle Además estamos ahora mismo en rotación Y él es uno de los dos únicos que tiene mi rage de imperiales Pero bueno, 1-2-1, como lleva mazos muy estables Dependerá mucho de que... Si roba bien, la curva va sola No tiene que pensar mucho Sí, son mazos que al fin y al cabo se... Puedes jugarlos solos, o sea... A ver, hay que pensar, por supuesto Hay que saber ser conservador y... Cada jugada pensarla, pero... Pero no quita que sea un mazo que con una curva buena Sea jugar solo Pero vamos, se va a enfrentar al campeón, así que... Sí, pero bueno, ya sabemos cómo va la cosa ¿Cuántos del año pasado han permanecido a lo largo del año? Y ya te digo, Akamaru no ha bajado su nivel No lo ha bajado, simplemente hay mucha más gente que se han interesado por la competición Y ha venido con mucha fuerza Pero mucha además Es como en prácticamente todos los juegos Es más, hay un tío que me hace mucha gracia su carrera profesional Que es el que era el midlaner de Fnatic en la Season 1 Del LOL Ganó el Mundial El Mundial El de la Season 1 Y... Se retiró del LOL Se fue a otro juego Ganó el primer Mundial de ese juego Se retiró de ese juego Se fue a Smite Ganó el primer Mundial de Smite Se retiró de Smite Es un tío que llega a un juego Dice, me gano el primer Mundial Y se va Porque tiene un nivel básico muy alto Y sabe que va a romperlo el primer año Pero que no va a poder alcanzar el nivel de la gente que después viene con fuerza Sí, rompe el primer año Sabe que es un tío desestabilizante Pero que no mantiene un nivel posterior Ya O que no progresa más allá O sea, tiene un límite de nivel Y lo ha alcanzado ya Y dice, pues al menos a lo aprovecho Yo lo considero una opción bastante viable Y más aún Hombre En algún juego En deportes como estos Que la base sigue siendo la misma Que es tu mente Y mecánicamente Sí, que eres tú el que te adaptas Y el que vas mejorando Pero eres tú O sea Y que los prodigios mecánicos Surgen Nunca Nunca surgen en la primera temporada de los juegos Surgen más adelante Siempre Sí Se va determinando mucho más Y se va profesionalizando mucho más La gente Y incluso el propio meta Creo que ha habido un momento En el cual habéis visto mi escritorio No os preocupéis Son las cadeadas Bueno, este es el mazo del campeón Una quimera en un deshift Es el mazo habitual Me encanta este mazo No te pixeles ahora No te pixeles, por favor No, pero se ve bien Me gusta mucho su curva de maná Tiene muchísimas cartas jugables Tiene la mitad del mazo jugable En turno Del turno 1 al 3 Sí Y es un mazo de quimera Todo se dedica a robo A robo y control de mesa Y el mazo de Tenko Va con el Pegaso Una única brodia Va con el temis de 6 Y el temis de 8 Y la espada del serafín Y me encanta que vaya con Kurt Kurt es una carta que Normalmente la gente tiene olvidada Y es muy buena En un mazo de Tenko Porque duplica la efectividad de Tenko Y es un pararrayos Al fin y al cabo Es bastante más efectivo Que la loli unicornio La loli unicornio Activa el Tenko De por sí misma Pero es que este Si tienes alguna activación Como es por ejemplo Ay, se me ha ido la cabeza La legendaria La legendaria es la que te deja la pasiva La file La file Que si tienes la de la file Kurt va a liarla Si Y entre eso La holy princess Lorena Que está ahora con el golden slayer Pues también Te da Te da el agua de Lorena Que suena muy mal Si eres realmente sucia También tiene el agua normal Y a ver One two, one two Buah Este mazo también Oh Disciplina del silencio Nunca Nunca la he jugado yo Disciplina del silencio Y he visto muchísima gente Que está jugando el goblin fighter Cosa que Ve bastante bien A él solo lleva uno Porque es para completar La lista Y es para rellenar mesa Básicamente Y es Y te da una carta Que puedes Combar perfectamente Con todos Los dos Es en turnos tres Y te somete Mucha presión Un uno Dos Más algo que metas Dios Como me gusta Su mazo De serafín Que asco Que asco Es que no puedo Con serafín Es que todo el mazo Está demasiado bien Equilibrado Esta mierda Y solo lleva Una joyista No Y solo un holo Y un dogma Ostras Solo un holo Y un dogma Solo uno Bueno Lleva Lleva Torreta de estrellas Pero también solo lleva dos Y lo que más se centra Es en el Hell in Prayer Pero son cartas De coste tres Uh Habrá que verlo Bastante curioso El mazo de ese señor A ver En verdad No hay tanto acelerador Por el tema De que tiene A la ciudadela Esta La Európolis Hombre Y ya la ahorra Una aceleración En todas las cosas Que vaya metiendo Si Pero Me gusta Me gusta su mazo Tendría que destearlo Porque creo que tengo todo No Me faltan las serafines A mi también me falta Solamente me faltarían Las serafines Me parece Porque tengo Tengo la Alexis Y tal vez un Holy Sentinel De esos El Holy Sentinel Es bastante antiguo Y nunca me preocupé Por él Bueno Esa seguro que no Pero no es lo mismo Crastearte una de 800 Que una de 3000 Así que Hombre Claro Casi Casi Que prefiero Que me faltan Todas las doradas Que de ahí Yo creo que solamente Me falta la Holy Y bueno A lo mejor La de La de coste 6 También me falta Puede ser 1-2-1-2 1-2-1-2 1-2-1-2 1-2-1-2 A ver A ver Que aquí La gente va A joder al otro Más que Su mecánica de victoria Es molestar al otro Vamos a ver Aquí no te van a jugar leones serafín será fin es un mazo que teniendo un rap muy alto con la legendaria es fácil es fácil y ganar y muy rápido entonces es lo que es de lo que se trata así que es cierto que a mí me parece un tanto guarro ganar así pero es una forma de ganar y no sólo eso a ver primero de todo es una forma de ganar y la pueden coger todos los jugadores es como cuando alguien dice es que ese campeón está muy roto pues júgalo tú es que yo no sé ahí está el tema pero lo bueno que tiene este mazo es que va un poco con piloto automático porque tienes cartas de turno 1 pocas pero tienes y son de robo en turno 2 simplemente con pasar de turno entre el europolis y ya progresando tienes muchos amuletos que vas jugando algunos de ellos son de control y al final del todo tienes al serafín el cual te puedes te los puedes buscar con ciertos amuletos por sobre todo con el amuleto inicial la esfera que es el amuleto más importante de turnos iniciales para este mazo sí la verdad que sí bueno pues vamos a empezar clerical contra clerical exacto sabemos que no es un mirro pero bueno ahí está hombre sabiendo que es clerical contra clerical las de ganar de del serafín son bastante altas sí porque además no le hemos visto la carta de convertir en ángel a copa y esa carta pues es muy definitoria para vencerla madre mía me acabo de reventar la garganta sin coños que he pegado una tos de esa de que parece que te van a arrancar la lengua menos me he comprado licipaina por si acaso bien 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 veo que vienes preparado hombre en mi trabajo tengo que llevar muchas cosas encima por el por si aprendo por las malas no lo veo bien para él para el para el campeón para cómo no tiene la curva demasiado buena ahora mismo sí demasiado a ver tiene un tiene una mano estable pero lenta comparada con la otra sí lo que pasa es que es tan lento que serafín te va a ganar sabes que es que el tema es que estás contra serafín por eso ahí puede que haya cambiado un poquito la cosa pero yo seguiría yendo por el el amuleto de robo yo amuleto de robo o sea lo que necesitas ahora mismo tal vez controlar pero lo que creo que puede hacer es mejor mejor si la opción rara hubiera sido jugar al a kurt y en turno 3 jugar en el amuleto del dragón pero es más estable jugarlo así porque ahora puede jugar el amuleto del dragón y después ya llegar al nivel de tenko con el dragón a punto de reventar exacto y por lo menos puede tradear puede puede ganarle a la forma un poquito más fácil con el amuleto de tenko ya es que el mayor problema es que el otro es segundo tiene más evoluciones evoluciona antes y tiene ya dos heraldos en la mano ya ya lo he visto madre mía y encima va a robar ahora la de dios ya le importa muy poco no no meter bichos en turno 3 es que le da igual tiene que jugar el dragón no puede perder el turno en robos no ahora mismo o en principio y yo no lo haría está bastante complicada la cosa voy a mover el chat para que esté ahí en el medio y así podemos hacer las relaciones de la gente un motivo por el que metería el dragón es porque si logras meter el segundo dragón bajar bajar tal vez en la 4-4 sea muy difícil porque estás abriendo dos dragones al rival estás estás haciendo que no quieras jugar realmente y tengas que llegar de forma natural a a los 8 pp para para el serafil y tú vas a tener opciones de ganar sí o sí cosas que no te tienes que buscarse así que es una presión que creo que debería de buscar lo malo del amuleto que ha jugado el de no va a ir a por el robo me parece que se equivoca pero son gente que están ahí por algo así que este se han devorado a un continente entero prácticamente para estar donde están el problema que se está enfrentando contra un mazo de serafín que en turno 3 no va a jugar tiene un bicho y más aún con el amuleto que te ha jugado por lo tanto se va a perder el efecto de de ruptura del amuleto sí bueno pero si va a perder igualmente así que tampoco cuando juegas contra tenko sabes que ese amuleto lo haces para robar sí completamente sabes que tenko no te va a jugar un combatiente hasta turno 6 por ahí por decir algo y será una delimitado y más inelimitados y será una de la cine seguro te seguirán jugando amuletos te jugarán un pegaso te jugarán un templo del dragón cualquier cosa o que sea la de la de asaltos que salió que estuvo guay que la que jugaba acabaron la de los pájaros sí bonito voy a mover un poquito mi cámara que no estoy en el botón es que tienen que hacer ahora unas unas cábalas mentales tienen que consumir todo el turno no sé a ti para mí se me ha reiniciado ahora pero el streaming o no no el o sea el directo de ellos vale tiene la mano totalmente llena ahora copar y está contra una europolis cosa que no se la puede quitar de encima si es que tenía que haber jugado antes la el templo del dragón si el templo para poder jugar ahora mismo otro otro templo haber jugado la que jugó como como uno para robar y ahora mismo hubiera tenido un templo el dragón otro templo cargándose la carta que le proporciona el robo y el exacto y así y así no no quieres bajar esa 44 que le va a dar tanto robo como un pp como curarse uno se estás haciendo que se abran mucho más rápido los dragones no quieres hacer eso ahora lo que tiene que hacer es bajarse un drago porque tiene que empezar a cargar cosas cualquiera de las otras más aún viendo primero que no tienes las evoluciones el problema que va a tener es que aún así no le importe bajar esa esa 44 que yo lo haría y ahí ahí está o sea vamos a ver y luego a evolucionar pero bien a gusto pues claro que sí y reducción de daño y y sobre todo el tema de que mira la carta que se ha robado con la carta de ésta es una adoración de la locura que le va a poder cargarse al primer dragón que toca mesa esta partida couch a lo tiene lo tiene muy difícil lo único que le puede salvar es que ahora mismo me parece que no tiene serafín en mano no no lo tiene así que no pertiene que tiene un ahora mismo mando tiene una adoración de la locura otro heraldo y tiene en dos cartas de exiliar en la mesa una una carta de bajar contadores a los bichos a los amuletos y la de fabricarte el perrete y el tenis que es una verdad control control duro y duro ahora mismo no puedo jugar nada compa couch a bueno mira que pierda una carta de éstas es importante porque las cartas de edad son son la mecánica para abrir rápidamente serafín aún así y cuánto cuánto puede aguantar dos turnos con mucho son cuatro turnos pero teniendo el amuleto a europolis son tres así que más general lo que tiene en la mano que yo lo cuento para que se lo vaya a guardar si yo también lo cuento así que ya son ya son dos a la a muy mucho pues de seis a la cara hombre estás contra tenko no le preocupa tantísimo eso en lo que le preocupa es el serafín los daños en sí mismos con tenko da igual aquí te va a dar igual no no vas a perder es raro a no sé que te meta mucha presión es raro que ganes por porque te baje la vida realmente del líder gracias por el follow voy a poner las alertas de aquí para que no tomen las cartas me gustan mucho los gifs que pille para las alertas madre mía como tiene la mesa es que no puede jugar nada o el dragón ese se le va a morir automático a ver lorena está bien pensado ahora mismo porque con lorena puede puede ahora mismo tirarse una poción pero no veo pero no veo necesaria esa evolución tal vez no sí que sí que está bien porque te fabrica la poción el problema que no se ha dado cuenta que se ha quedado sin mana contaba con el mana yo por eso mismo es que no veía hombre a ver visto yo pasaría turno y dejaría la 4-4 así sin sin pegarle a la cara porque se va a llevar el daño de la tenko ya a ver el heraldo se va a morir el heraldo se muere ese sí y ha gastado la evolución para conseguir la poción el tema es que le ha servido de poco por eso yo tal vez lo que hubiese hecho es haber hecho lo del si no me equivoco el perfume la 2 en vez de evolucionarla habrías roto el heraldo y luego en el turno por la del amuleto de dragón hubieses pegado 4 a la cara y así tampoco te está matando a uno y te hubieses ahorrado una evolución o sea ahora mismo es una cagada bastante gorda a ver tiene posibilidades aún porque fíjate ahora mismo se le activa el dragón no va a poder hacer nada bueno porque se la va a morir en el turno siguiente pero tiene un temis en la mano por lo tanto todo lo que salga de esos dos amuletos tampoco tiene una importancia en juego vale pero tiene un amuleto yo me jugaría ahora mismo los dos templos que tiene en la mano los dos de amuleto de dragón si eso o primero primero me tiraría la poción para robar activaría los dos tencos y después jugaría un templo para no gastar los contadores puntamente si primero robar para ver que toca y luego se acaso incrementar tus posibilidades incluso depende de lo que juega ahora mismo 1,2 bajar la fila tampoco es tan mala idea si te cae se pone caliente y dice que juega el jajaja jajaja juega algo que se le cierra el circulo encima jajaja jajaja ojo ojo hombre a ver si no juega nada ese dragón está está más que muerto o sea no ha jugado nada porque mira lo que tiene en la mano cualquier cosa que jugara se explotaba automáticamente si si por eso entiendo que no quieres eso quieres dejar ese amuleto para que rompa el dragón y el heraldo se lo quiere guardar para 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 combate con el serafín yo veo la mejor jugada esa pues yo ahora mismo cómodamente bajaría la fila yo primero robaría y después una la fila si robar a lo mejor está bien pero pero dependiendo de lo que toque la fila no me parece ahora mismo una mala opción no no a ver la fila tiene que entrar eh tu lo que puedes hacer es o primero robar o si no tirar a kurt kurt también es una opción bastante buena pero claro reduces mucho el daño yo creo que mejor es la poción primero te curas robas activas dos veces el tenko si y con cualquier cosa que juegues ahora vas a hacer más daño ah pues mira quiere quiere duplicar el daño vale bueno no me parece una mala jugada no es un daño muy explosivo eh fíjate en todo el año por eso por eso por eso le pone entre las pares de la pared a ver oh brodia vale no es un problema tiene un tenis en la mano si no 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 va a ser un problema ha ganado ha ganado ahora mismo y ha ganado porque tiene los cuatro de daño con una termis adios madre mía lo que hacen las muñecas doradas ha ganado ha ganado aún con la cagada que cometió en el turno en turno 7 es que no puede hacer nada one two no no pero nada la termis le va le va a ayudar a limpiar todo así que ya está está hecho y lo sabe vamos directamente si si es imposible eh lo único que podría llegar a hacer es curarse un poquito con la carta que tiene ahí en la mano de curación pero solo retrasaría la agonía un turno si porque no puede hacer el combo de serafin en el mismo turno que baja no a ver con esto se va a curar lo suficiente como para poder aguantar si aguanta un turno pero ya está ya pero fíjate el tema es que se ha curado también él a curarse él ya le da igual si él sabe que no va a ganar por bajarle la vida sino por serafin está intentando aguantar un turno esto lo está haciendo o sea va a aguantar evidentemente pero da igual tiene una poción y tiene una de la fila en la mano o sea ya está por eso entre eso y el temis temis poción y para adelante madre mía y tiene el temis en tocho ah ya está y con Kurt que overkill madre de tu ay madre mía y ya está fíjate solo la primera ronda de daño la ha hecho 6 o sea que cabrón eh gracias por el follow y por esto ganó el año pasado y la final a akamaru el hijo puta jajajajaja ostias pero o sea la cagada la cagada ha sido bastante intensa es que ha pegado un acelerón de repente cuando lo necesitaba brutal pero sí que es verdad que bajar la tenko no la no la ha preocupado ha bajado y ha seguido adelante muy bien sí sí ha sido es que se le ha enfilado solo la partida tenía problemas hasta el turno 6 que dijo voy a voy a comprometer los turnos bajando los tenko y ya después haré cosas porque conozco la lista del rival y sé que no tiene nada para romperme los tenko pero es que de repente se encontró que tenía la mano llana de curaciones y tiene un temis en la mano que dices el fuerte que tiene el mazo del rival es que tiene los 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 zorros estos que tienen 5 de culo y guardia y dices ya pero es que tengo un temis y de coste 6 que no es la termis que podía haber sido coste 8 que también que también la tenía la única que tenía en el mazo por cierto 4 cartas de aniquilación de mesa y tenía 2 de ellas en la mano a ver ahora tiene que ganar con el con el otro mazo vamos a ver porque este mazo es también con el de Sif es de Sif o sea tengo ganas de ver como juega esto me gusta mucho una mano horrible de coste muy bajo uuuu se acaba de mejorar una brutalidad pero pero una brutalidad bueno 1-2 también tiene una mano bastante buena si la serafine en la mantendría tal vez tiene una carta de turno 1 y una carta de turno 2 ambas de ellas te generan cosas para jugar en turnos o sea tu tienes cosas que jugar y se la quitan en turno la 1 te filtra mira se va a quitar la serafine si bueno pues mira tampoco me parece tan descabellado guau pero que asco me das que vera madre mía y no ha jugado el porque no ha jugado la perspicacia no la suelo yo tampoco la suelo jugar en turno 1 y no la suelo jugar porque tienes mucho robo al fin y al cabo cuando vas progresivamente vas cargando mucho mejor y luego te la guardas básicamente para que te salgan cosas y bajan de tu el coste te has fijado del juego mental que acaba de hacer ahora ha jugado eso para hacerle daño y tener el envuelto en tierra para ahora curarse que le da igual pero robar una carta extra sí y tiene el búho en mano como tienes tanta suerte esta gente eso lo hago yo y me sale un mojón no eso lo haces tú una vez cada cada cuantas partidas 30 50 sí aproximadamente madre mía y míralos ahí todo tranquilos como podría haberme salido mejor mano sí sí en plan de pues bueno aquí estamos en el mundial un día más madre mía qué suerte tienen los compañeros a ver ahora mismo parece que tiene la ventaja 1-2-1-2 porque tiene la mesa bastante encaminada va a robar ahora bastante tiene ya cartas en la mano que le le garantizan unos turnos decentes pero bueno tiene tiene muchas cosas para para poder reaccionar ante antes de serafín sabes lo peor de todo que Koucha tiene tanto la quimera en la mano como el el de shift sí ahora sí que va a poder jugar tranquilamente la perspicacia cuando quiera sí porque además ahora sí tiene cartas para poder bajar ese coste que es lo que va a llamar lo único pues a lo mejor que le devuelva el el aeropolis a la mano el aeropolis devuelve a la tontería eso es para devolverse el serafín en todo caso en todo caso no es serafín no es serafín no no puede para devolver ay para devolver por ejemplo un beascal o el del perro el de los zorros que tienen una cuota regresiva bastante elevada sí tal vez sí pero tampoco me parece tan mala idea bajar o sea quitarte el aeropolis eh aunque te lo te estás obligando a tu rival eh bajar o sea vas a coger y vas a hacer aeropolis en plan jugar algo y y sacarte el otro aeropolis sí pero aún así no sé que le pasa al automod este que está está bloqueando cada comentario que digo pero si están hablando del juego qué cosa más rara le devuelve al aeropolis más que una para robar problema tiene la mano a la que se va a quemar pero da igual ya tiene todo lo que necesita la mano acaba de tocarle una quimera pequeña o sea acaba de tocarle todo es que no necesita más ahora el problema que tiene es que tiene demasiadas cosas en la mano demasiadas pero pero al fin y al cabo no está o sea ya lo que le quite no va a ser malo porque tiene de todo un poco por cierto si estáis ahí en el chat tranquilamente pedir salas poner el código de vuestras salas si queréis jugar a las partidas privadas porque al fin y al cabo aquí el chat es para que vosotros os entretengáis mientras estamos aquí comentando el mundial y también si queréis hacer alguna burrada que esté más o menos convenida porque esto va a ir a youtube así que después recortaré esto el ordenador estaba trabajando durante el año pasado estuvo trabajando 25 horas el ordenador para encodear el vídeo no piensa cualquier vídeo que encodeo yo de 3 a 4 veces la duración del vídeo es lo que tarda en encodearlo los vídeos de hoy han tardado 3 horas entre un vídeo y otro básicamente por eso porque estaba encodeando el otro encima encima le ha quitado la 3 que robas 2 que no le hace falta ahora mismo más robo otro de sí jugar un búho por ejemplo con el no le va a devolver le va a devolver le va a devolver es que se lo va a devolver a ver no marca una gran diferencia devolverle el de a escala ahora mismo porque lo ha bajado por lo ha bajado tal y cual está ahora pero pero el osea el devolvérselo supone que no va a abrirlo y y eso le puede repensar y lo hace más que nada para profundizar en el mazo y para ir a meter cargas pero que haces no claro no no digo que le ha tocado el tercer de sí ah te iba a decir digo no tampoco me parece tan ahora mismo el tercero que sea tan necesario osea creo que el estorba más no pero a ver que tú hagas un de sí que ya lo cuando para cuando juega la quimera el de sí de 13 yo creo que estará por 8 si es que no lo acelera más rápido porque tiene cartas para acelerarlo incluso más osea ahora mismo ahora mismo jugando el búho evolucionando robando bueno primero roba primero y luego evoluciona osea tiene no puede robarse ya está la mano llena tiene que primero descargar para para eso si pero vamos tiene tiene recursos pero aún así te digo que que la tercera le ha molestado más que beneficiado eh le ha quitado una opción más de 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 spellbust porque al fin a cabo no puedes contar con ellas para spellbustear pero claro y el turno 6 y el turno 6 es complicado para hacer spellbust por ejemplo tienes la de golem que te genera los golem pero pero por coste 6 precisamente no por coste 6 es suicidarte tira la de golem es suicidarte exacto tendrías que primero jugar la del búho y después la del golem exacto para hacer hacer el turno completo eso es lo bueno porque el coste total es de 6 bueno eso sí que duele perder un búho duele eso duele mucho y más no teniendo otro búho en mano sí ahí está ahí está perfecto pero bueno esa quimera ya está muy gordita lo único bueno para one two one two es que los bichos que van a salir de esos amuletos son muy tochos defensivamente hablando sí pero tienes tienes la cero que ya limpias lo que quieras no vas a tener ahora mismo o sea tienes una mesa ah y tiene también el golpe de viento y tiene quimeras o sea exacto va a durar poco pero está ilusión y tienes cosas tienes cosas para tradear y es que tienes una quimera de 12 12 más los tres de base o sea 15 daños madre mía como se cargue esos bichos que están ahora mismo en la mesa uff no lo tiene bien no el problema es que ahora mismo no tiene nada que jugar porque todo lo que tiene es la respuesta de bichos en la mesa y no hay bichos en la mesa y si tiene respuesta es para coste 2 o menos exacto así que tampoco tiene demasiado que hacer la verdad y eso le va a doler bueno no 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 le va a doler en realidad es la jugada óptima a ver cuál se muere el búho va el búho ya había cumplido su función o sea el búho exacto ha cumplido su función y además no le va no le va a quitar más de tres puntos así que te va a dar igual que se quede por eso ha sido contraproducente para 1-2-1-2 mmm va no le ha dolido eso no ahora con la quimera normal podemos darlo si las otras cartas yo creo que sería mejor guardárselas para tirárselo a los perros además creo que tiene 3 creo que tiene 3 no tiene 2 no la de la del este tiene 3 ya va a tirar eso en serio en serio yo lo guardaría eh si espera creo que ya sé lo que tiene en mente mmm vale si utilizar quimera si 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 vale ya está ya está son 17 daños más el daño ese y ya está kill madre mía pero ¿por qué la gente tiene esta suerte? si si tenía letal lion tenía letal yo no me acordaba de la cantidad que tenía cargada en la quimera contando la carga que le metía el el hecho de jugar en decir con ese computo sí que te salen los números it no debería ser legal eso jajajajaja A ver, yo como jugador de The Sith, a mí me gusta. Me parece peor ganar sinceramente por Serafín que ganar por The Sith. Digan lo que digan, a mí me gusta más. A mí, yo es que no juego The Sith o Seraf porque no me llena la partida. Yo es que a mí sí, se ve muy cabrón.